En México, cuando llegamos en el año 85, llegaban más de 10 o 15 años prohibidos rock and roll. Y nosotros aparecimos un par de años más tarde o justo con la puerta recién abierta. Nosotros nos favoreció muchísimo, por ejemplo, las letras, decir mamón, decir marica. Como esas palabras no estaban permitidas en el lenguaje de los músicos, en las canciones, pues al escuchar las nuestras sí que pensaban un poco que éramos así, que teníamos esa libertad quizás de expresión que aquí no había tanto. Nos hacía gracia que aquí nos trataran como si fuéramos unos degenerados. Y esa mezcla de, digamos, de rebeldía, rock and roll y cantando en español, en el idioma que compartíamos, pues fue una revolución bestial. ¡Gracias!